... Manu El Gamba, de Madrid, ha sido el ganador del sexto certamen nacional de monólogos de Tomelloso. La final del concurso, con gran éxito de público, se celebró este miércoles por la noche en la terraza de Verano Chilaut. Tras un proceso previo del certamen, en el que participaron diez concursantes de toda España, el jurado seleccionó a tres monologuistas que se dieron cita este miércoles en la final para disputarse el primero, segundo y tercer premio. Fernando Bernal, de Cádiz, con su monólogo Hay cosas que me dan mucho coraje, se alzó con el tercer premio, dotado de 300 euros. Mi monólogo se titula Hay cosas que me dan mucho coraje. Una pastelería y le sale caspa al cabello de ajo. Juan Mamolina, de Almería, que hizo reír a la gente con el monólogo Mi vida a los 30, quedó en segundo lugar con un premio de 400 euros. Y el primer premio, dotado de 500 euros, fue para Manuel Gamba, de Madrid, que con su monólogo La historia de Manuel Gamba, convenció al público y al jurado. Otro efecto muy grave, nací sin duendes. Mi padre se dio cuenta porque yo era con niños gitano que no se veía tocar las palmas ni taconear. Tenía menos arte que la cabra. Y la prueba definitiva fue cuando descubrimos que soy alérgico al oro. Menos mal que con la crisis, primo, lo hemos tenido que vender todo, ¿sabes? Bueno, para mí un orgullo y una felicidad absoluta porque ha sido un concurso muy disputado, con compañeros que yo ya conozco y que llevan tiempo también haciendo concursos y que para mí ganarles es como un prestigio también, ¿no? Y además también compartirlo con un público como el de aquí, que los dos días que hemos venido a concursar ha estado llena la terraza y un público muy agradecido. Solo puedo dar las gracias y sentirme muy contento. El ganador puso de relieve la liberación de la cordura a la hora de subir al escenario como método para disfrutar del espectáculo. Dejarse llevar por la locura que tenemos todos dentro y perder un poco la vergüenza y las formas, como darse el permiso de hacer lo que no harías en otro ámbito a lo mejor. Yo por lo menos me lo tomo así o me inspiro en ese tipo de cosas, como hacer lo que no me atrevería a hacer en otro momento, en otro ámbito. El acto estuvo presentado por Alvar Bielsa, gerente del Festival de Cine de Castilla-La Mancha, FETICAM, que comenzó con una representación cómica en el escenario, donde fue dando paso a cada uno de los participantes del VI Certamen Nacional de Monólogos de Humor, en Tomelloso Todos Contamos, toda una apuesta por la cultura y un trampolín para los que comienzan en el mundo de la interpretación. Me parece importante, importante porque se hace una apuesta por la cultura y se hace una apuesta también por la comedia y por la gente que está empezando en la comedia, porque nosotros todavía utilizamos los concursos como plataforma en la que darnos a conocer, empezar a mover nuestro material, ver cómo funciona y después de ahí a lo mejor dar un salto. Entonces que desde las alcaldías de determinados pueblos o ciudades se patrocine este tipo de concurso, es importante porque es lo que puede permitir que los nuevos cómicos empezamos a salir o tengamos la oportunidad de poner en práctica nuestro oficio, nuestra afición. El conocido monologuista Joseba de Madrid fue el encargado de amenizar la espera mientras deliberaba el jurado, que estuvo compuesto por representantes de los grupos de teatro de Tomelloso. Me da mucho miedo, ¿sabes esto? Mira, la última vez estuve en un hostal, no lo vais a creer, llego, digo, bueno, has tenido una reserva y tal, y me dice, toma, la llave. Me dio una llave normal, de esta del portal, normal, pero con un llavero de madera. Así, os lo juro, piqué cebolla en el llavero. Digo, pero qué mierda es esta, era muy cutre, me daba mucho miedo, le pregunté. Digo, oye, perdona, ¿tienes wifi? Dice, no, tenemos ouija. Digo, madre. Digo, madre.